Se encuentra de todo por aquí, ¿no, Loki? Artesanías, cosas que no se consiguen en ninguna parte del mundo, comida rápida y baratijas, vean. Ya me compré esta. San Andresito, mi amor. ¿A usted le gustan esos cocteles costosos con muchos licores y naranjita? Sí. Si quiere naranjita, le gasto en naranjita con mucho gusto, mi amor. Y el coctel. Ah, no, el coctel, sino el calcio. Porque Caracol no es que esté pagando tanto por esta vuelta. A mí me mandaron con el más tacaño de todos. Ay, no, se me pegó una enredada horrible ayer. Yo quería comprar cosas aquí. Yo no me estoy dando a tu mamá. Pero relájese. Y tiene chichillo, que relájese. Mire, un topcito de estos de lanita de crochet cocido por abuelitas inglesas. No, porque es frío, oiga. Y hace algo, pero es que usted también. A Tiaguito todo lo que tenga que ver con un mito le gusta mucho. Lavander. Lavanda. Yasmín. Yasmín es una prima mía que ya no quiero beber de... Rosé, meló. Meló, Rosé. ¿Cuál le quieres llevar? Llévémosle. El de lavanda. ¿Cuántos vamos a llevar? Ay, mira, y trae como... Como una mandala. Mandala a la mierda. Para Santiago. Ay, profesor Zutatán. Maestro. Ah, mamá. Ya no nos queda mucha plata para los gastos, linita. O sea, no me compré nada, finalmente. No, pues busqué... ¿Cuánto tenemos ahí? Eh, dos mil pesos, sí, cinco libras. Cinco libras y dos mil son como tres libras y media. Eres más amarrado. Bueno, a ver, ¿te gusta algún cuadrito de estos? Eres más amarrado que una encomienda para el chocón. ¿Te gusta algún cuadrito de estos? Mmm... Ay, el de la reina Isabel. ¿Cuál reina Isabel? Esa es Teresa Gutiérrez. Por Dios, qué falta de conocimiento de nuestras actrices colombianas. Ahí están pintadas las nuevas actrices. ¿Esto es Freddy Mercurio? No, eso es Santiago los domingos que se relaja en la casa y saca toda su personalidad. Ay, yo... Loquillo, mira, loquillo. Mariquín, él tan famoso. Sí, soy yo. Ambuli, Ambuli. Y Giovannotti también. Un saludo para Giovannotti. No, yo creo que nos va a tocar buscar uno que hay más al fondo, que hay una más económica. Allí hay una más económica. Ay, no, loquillo, ya no más. ¿Qué pasa? Ya, no, yo quiero comprar algo de verdad. Ya estoy cansada de dar tantas vueltas y usted me tiene toda enredada. Pero es que está carito. Busquemos algo más económico. Además, si hubiéramos comprado todo lo que hubiéramos visto, estaría llena de paquetes, llena de bolsas. Y pues para eso lo traje a usted, para que me las lleve. Ay, loquillo, no. No, a este sí vamos a entrar porque yo estoy cansada de que usted no me gaste. Mira, mira, este cuadro de Freddy Mercury está más lindo que el que vimos ahorita. No, ese cuadro. Está divino. Loquillo, por favor, no me ha comprado nada de mí. Señorita, tiene cuadritos del Sagrado Corazón de Jesús, de la última... No, no, señor. Pues para Sagrada se lo compro en Colombia. Yo quiero este. Ese manto lo decía de dientotes para afuera. Pues sí, era un poquito falso porque no se llamaba Freddy Mercury. ¿Cómo llamaba? Para reembolsar. Imagínate, llamaba a Sara, hasta de cambio de sexo y todo para impresionar. No. ¿A usted le gusta mucho Freddy Mercury? Sí, me gusta mucho. Bueno, mi amor, yo estoy para complacerle a usted, ¿o? Para complacerle. ¡A usted le gusta mucho! ¿Cómo que es Colombia? Buñuelo. Buñuelo. ¿Los tamales? ¿Los tamales? ¿Los tamales? El clor se llama Ajediz y es del lugar que se llama el Valle de las Rosas, ubicados al sur de las montañas de Lácticas. ¿Vamos a bailar un ratito? Mire, mire. ¿Cómo se va? ¿Cómo es? ¡Corre, co, co, co! ¡Corre, co, 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 co! ¿Cuántas lenguas manejan cada una? ¡Corre, co, 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 co! ¡Corre, co, 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 co! ¡Corre, co, 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 co! ¡Corre, co, 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 co! ¡Corre, co, 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 co! ¡Corre, co, 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 co! Señorita Melina, yo estoy presintiendo que su merced me trajo Fualparque Jaime Duque. ¿Esto cómo se llaman? Estalactitas, ¿no? Si en Melgar tenemos la nariz del diablo, aquí está la naricita del diablo. De razón que se dedicaron a robar a los 40 ladrones, pues, Era la única forma de hacer algo aquí en esta cueva. Doña Melina, dígame la verdad que me trajo. Y si me iba a hacer la vuelta, gale de una vez para que no caminemos tanto porque ahora hay que subir escaleras. Lo traigo a conocer algo espectacular, algo que usted nunca ha visto. ¿Qué cosa? Pues lo que nunca ha visto. Espere y verá. ¿Qué cosa tan maravillosa, señorita Melina? ¿No sería que usted me durmió y me trajo y fue a la ciudad amurallada? Mire, allá está Cartagena, vea. No, pero bonito. Igual de hermoso sí es. Buenas. Terminamos esto. ¿Qué cosa tan maravillosa, señorita Melina? ¿Cómo así? Se apenas están pensando. Así termina de ustedes rápido. ¡Oh! Esto es una tradición ecuestre en Marruecos. ¿Está y murida? Sí, está y murida. Hola, felicitaciones. Buenas. Buenas, caballos. Hola, Rocinante. Hola, Rocinante. Se siente bien ahorita la chocina. Una vez yo fui a una feria de caballos. Entonces yo pregunté, ¿y este caballo qué dijo? Este caballo es de Marruecos. Este caballo brinca seis saltos en el día. Y mi mujer decía, ¿se da cuenta, mijo? ¿Se da cuenta? Y ella se dijo, este es un caballo árabe. Diez saltos en un día. Y la mujer mía, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? Yo llego y le pregunto al señor, ¿pero esos saltos son con una yegua o con distintas yeguas? Dijo, ¿con distintas yeguas? Y le dije, ¿se da cuenta, mijo? ¡Ay, qué lindo! ¡Lindo, buenas noches! ¿Cómo está? Fancy. Ah, Fancy. Fancy. Mari Méndez, mírela. Hola, doña Mari Méndez. Très bien. Très bien, qué bien. Magnifique. Saludos a Carlitos Vargas. ¿La red? La red. Eso. Está regia. Beautiful. Ay, tan bella esa Mari Méndez. Kiss. Ay, 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 ay. Yo dije, yo dije, el marido me descubrió. Mari, ¿me llamas? Call me. ¿Te gustó este plan? Me fascinó. Espectacular, muy recomendado. Los felicito por ese camello que tienen. Bueno, como dijo el camello, yo me paro. Felicitaciones, señorita Melina. Todo espectacular. Cierto. No, 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 no Gracias por ver el video.